¡Oh! ¡Ae! ¡Papahongo! ¡No a mushuacuma le remueve el té! ¡Papahongo! 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 Señores nos encontramos el equipo de Ray Tijan y Carl Gungun al pie del varón hoy lunes. Especialidad de este cementerio es que es un varón que está al pie de la plaza. Poco varones, lo que saben saben. Poco varones son de agua y de tierra y más de agua salada. Es un cementerio bueno para despojo, para cualquier mal, para quitar muertos, para cualquier tipo de maleficio que usted tenga, usted y sus familiares. Nos encontramos en este cementerio y aprovecho y le doy un punto de lo que puede ser que este cementerio tenga mayoritario a los demás cementerios. Por ejemplo, usted compra con nueve pesos, agua del mar. Vamos a saltar del mar. A pie del mar, ¿qué tal lo harán? Agua del mar con nueve pesos. Un poquito de ginebra. Cada uno de ustedes nos encontramos en uno de los cementerios de nuestro país. Aprovecho el momento. Vamos a realizar un trabajo que no lo vamos a presentar con la integridad del trabajo. La integridad del cliente y del trabajo va primero, sobre todas las cosas. Es aprovechando para darle 01-09-99. Cada uno de ustedes, para que cada uno de ustedes reciba la bendición del Barón de Cementerio y la familia que tenga. Aprovechando para darle un baño de evolución, liberación y conquista. Sea del amor, sea del dinero, la prosperidad, la limpieza de su hogar, su familia y su contorno. Y sus fines económicos. De Santa Marta la ha dominado. Entonces, según ella dominó la culebra, le ayuda a cada uno de ustedes a dominar cada cosa que se propongan siempre y cuando le convenga. Porque a veces una cosa es lo que queremos y la mayoría de veces es lo que no conviene. Usted va a coger 7 malta morena, un veloz morado grande, lo enciende primero. 7 malta morena, un agua florida, albahaca, perfume de café, café dulce colado, vainilla blanca, vainilla prieta. Va también a coger pimienta blanca entera y pimienta negra entera. Luego de usted realizar todo eso, te va a coger un refresco morado. Cuando usted coge ese refresco morado, con flores moradas y blancas. Usted va a trujar todo eso. Y le va a echar un poco de agua caliente, hervida con albahaca. Y ajonjolí, para que ustedes se vayan limpiando, se vayan organizando y levantándose de su propio pie. Una gracia misericordia, con la intervención primero de Dios, de la familia del varón del cementerio Santa Marta la dominada. También quiero darle un mandado a los demás hermanos espirituales. No demigrándolos, porque yo también soy espiritual, yo también visito el cementerio. Pero tengamos un poquito más de pudor, tengamos un poquito más de respeto en cada templo. Recuerden que el cementerio también es tierra santa, aparte de todo. Cuando usted vaya a realizar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de evento, cualquier sacrificio en el cementerio. No le digo con eso que usted debería limpiar lo que hacen los demás, pero no se sumen al desorden que dejan muchos servidores espirituales que tocan la puerta. El varón le resuelve, le hace llegar el pan de cada día, lo ayuda a desenvolverse y a salir a camino con cualquier tipo de trabajo que usted le solicite. Por lo menos tenga un poco de respeto con la limpieza de lo que se llama el cementerio. Prontamente, si sigue como vamos, van a haber prohibiciones, van a haber retricciones muy severas por el mal comportamiento. Tengo el atrevimiento de dar un consejo a quien le sirve el sombrero, ya que somos hermanos espirituales, en la unión está la fuerza. Vuelvo y repito, no es de migrándolo porque yo no soy quien para enseñar ciertas atrocidades que hagan algunos. Pero tengamos respeto con cada templo espiritual y específicamente en el cementerio donde el varón del cementerio. Dándole también un punto del varón del cementerio y recordándole que del punto que vi con el moro, la batata, el plátano y la yuca asada. Lleva también puede ser tres arenques asados o nueve. Saben que como somos humanos a cada quien se le puede capar algo, pero no me iba a despedir de ustedes sin darle el propósito y el fin de completar ese servicio. Recuerden que todos los lunes es corriente amarga y que el día 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, día de todos los muertos, es un día especial porque no es un lunes cualquiera. Cuiden su corriente espiritual, mantengan todos los templos salvos y sanos ante los ojos de los seres humanos que no son servidores espirituales. Que de esa parte nos catalogarán a todos y que por uno pagan todos. Que están en bendiciones dejándoles 0109 para que cada uno de ustedes reciba la bendición, la luz, claridad y desenvolvimiento por hoy, mañana y por siempre. En la unión a la fuerza, ya ustedes saben, en Raitillán, me pueden contactar al número 80829-230-3962. En conjunto y en unión laboral con Caral Gumbuna, en Santo Domingo, entre San Pedro y Atomayol en Los Atillos y en Bávaro Punta Cana. Estamos para servir, como también seremos servidos cada día más y cumpliendo con la misión espiritual del por qué nos eligieron como servidores espirituales. Sirviendo para ser servidos. Una gracia de misericordia. Bendición. Recuerden que el ministro de Bávaro y de la religión no cobra consultas presenciales, no cobra levantamiento de trabajo, no cobra dinero por adelantarlo. Hasta después de los resultados de una gracia de misericordia. Y según ciertas emergencias, como embarazo, o emergencia de niños, o algunos temas curativos, tampoco son cobrados al final de los resultados. Estamos elaborando esa clase de trabajo, según el agradecimiento que venga del corazón de cada uno de ustedes. De San Bendición. Recuerden que un punto esencial de este barón de aquí, al pie del mar, comprando el agua del mar con nueve pesos. Un poquito de ruda. Albahaca. Ustedes saben que la albahaca purifica. La albahaca se puede usar tanto como un baño dulce, como un baño malo. Albahaca. Un poco de ruda. Una ginebra. Pueden echarle tres tapas de armoniaco nuevamente. El armoniaco es muy bueno para despojar ciertos espíritus fuera de lugar. Pueden coger también varias tapas de creolina. Que la creolina limpia y purifica. Y cuando usted realice todo eso, entonces usted se libera. Y si usted puede ser un recipiente donde usted se haya bañado en una ponchera o algo así. Tirarlo al mismo mal. Con 99 pesos es mucho mejor todavía. Que lo que esté mal se quede lejos de usted y se vaya mal. Y lo que esté bien se ponga mejor. Una gracia domicilio. Y la última copa puede ser de agua en perfumada. Como el fumé propio de usted. Como uno de alta misa. Luego usted prepara ese servicio. Usted lo prepara con azúcar y todo eso. Entonces prende el mueble de los dos. Puede ser entre blanco, morado y negro. Como pueden ser de los tres colores repetidamente. O morado entero, o negro entero, o blanco entero. Es un servicio de levantamiento. Y de organización neutral. Para que la neutralidad esté también en cada servicio. Porque también es normal a la persona. A veces mencionan servicios dulces. O servicios amargos. Hay servicios neutrales. Que son a veces más efectivos. Que cualquier servicio específico. Cualquier tipo de cosas. Porque recuerden que usted va a un centro crítico. Por algo. Y sale por otra cosa. Un baño neutral. Hablando de lo neutral. Un baño neutral puede tener un desarrollo. Puede tener rulo. Puede tener... Como también puede llevar el makuto al cementerio. Se lo llevan el día de los fieles de juntos. En los altos años. Eh... Para llevar el makuto al cementerio. La primera orientación. De un guía espiritual confiable. Porque. Hay personas que van al cementerio. Entran. O se presinan. O se presinan. O se presinan. Tienen que entrar. Hay varios veces. Hay alguien que se le pide permiso. Hay alguien que te guíe. Y te lleva. Hacia otro. Otro bebé. Y el otro bebé. Te llevan del barón. La baronesa. O sea. Son un sinnúmero de cosas. Cosa que le puede estar informando. O diciendo. Como de que más. En los teléfonos. Por ejemplo. Un servicio de claridad. Y levantamiento. A los fieles difuntos. Porque. Los creces no van con agua. Se le puede poner agua. Según la necesidad. Según la intervención. Que necesita de ellos. Por ejemplo. El día de los muertos. Es un día de los fieles difuntos. Que no es un día común. Como cualquier otro tipo de luz. Usted puede preparar. Un plato blanco. Azúcar crema. Azúcar biológica. Usted puede poner. Limón. Y café en polvo. A eso. Usted le va a poner. Hります. Aten やaidan 5 copos. De que. Una con agua. Una con vergo. Una con miel. Una con vulnerability. Y una con un servicio de liberación. pero un día como el día 2 de noviembre, no es un día como todos los lunes que varias personas tendrían a obedecer lunes ese día te puedes realizar un plato blanco, te le pones la mitad de azúcar blanca, la mitad de azúcar blanca, le echa café, polvo, un cruzo de aceite de chú, le echa ajón molido le echa limones, cuántos limones sirve, le echa varios limones a su preferencia hay alrededor de 5 o 9 copas, una va a poner de gritar, una va a poner una copa de agua, una va a poner una copa de alcohol, de alcohol no de bebidas alcohol, sino de alcohol una de limones, una de café amargo, una de alcanforo, agua con alcanforo entonces le daré un baño de Inés, para que sepan cómo preparar, hago un poco de almohada, van a coger alcohol, van a coger berron, café amargo, van a coger un zumo de naranja, un zumo de almohada cuando junten cada cosa de esas, van a prepararse un poco de caca de galla ronda, hoja de limón, hoja de café, y van a estrujarle eso y se lo va a pasar por todo el cuerpo, por todo el cuerpo, por todo el cuerpo luego que terminen de pasar por todo el cuerpo, lo van a coger en un recipiente, pueden poner el baño de la morada, una blanca, una negra, o tres, de su preferencia van a coger, se van a estrujarse por todo el cuerpo, por todo el cuerpo, las hojas que pasaron de su cuerpo, van a comprar un pañuelo morado ese pañuelo morado, ustedes lo van a abrir, le van a hacer una cruda en polvo, estoy dando algo sencillo para que ustedes puedan hacerlo van a hacer una cruda en polvo, van a entrar las hojas, venden el recipiente, y le van a echar dinero, lo van a amarrar en una forma de aceite lo van a amarrar así, le pueden amarrar un romo grango, una ginebra y un refresco y lo van a brindar en un árbol, que sea de frutos amargos, que lo pueden poner en el trono para que eso vaya corriendo y vaya disminuyendo cualquier tipo de ataduras, echanza, portería, hechizaria, o más lo que queda del baño, de lo que se recibe del baño, es que van a ir a un califrún, una cruz de camino y van a depositar ese baño ahí pagando sin almuerzo de peso, en peso, para adelgazar los que son conocedores saben que, si el califrún no come, el cemeterio no pasa otro remedio día de los muertos, usted puede prepararlo, que es algo común, que lo saben muchas personas pero, los significados y el conjunto con el baño y eso, son otros problemas usted puede preparar, por ejemplo, un servicio de platana, yuca, y batata, asal usted puede preparar el adenque, un mordo de bichola negra, se le sale, sin ningún tipo de sazón el huevo, le pongo el trebono, arroz blanco, y luego le pongo el mantamorena, si hace el servicio completo, le pongo el mantamorena, y después le pongo el vino negro, robo blanco, vino a la fuerza, melones blanco, morado o negro, ese es el servicio empresarial, entonces, luego de ahí, ya le di al baño, le di al servicio, luego de eso, usted prepara una gama, en la cama, la gama, usted prepara una h�go, le compra una piedra de imagen, la hebra y un balón, compra comida de imagen, le echa nueve especios, durante nueve días, uno de dos años, para la pieza, un huevo. y luego de esos pasos y lo prepara una mecha de algodón donde usted va a ir llegando ya que el servicio para después del servicio un trago de cada bebida que te puso en el servicio de la comida y hacer una lámpara con eso echarle cada botella un trago de la iguera con los nueve pesos de cada día y usted va a hacer esa lámpara de su esencia de su cuerpo en honor a la familia luego de ahí usted se compra un macuto usted en el macuto le echa perfume echa polvo después le puede poner esos tipos de pañuelos y luego de eso usted va a entrar cada servicio cada parte del servicio el ayúdico, el plátano, el servicio completo aprenden a lo ver 3 horas, 3 horas pidiendo y hablando con el tabaco si te firmas un segundo lo dejo más al revés y uno al derecho para el tabaco luego de ahí usted coge el macuto y lo deja en la vela con las velas que me indique puede ser un lembrero puede ser 3D luego de ahí usted lo tapa y lo engancha entonces a un árbol que dé fruto diferente al que cuando después era un árbol que dé fruto a mano el macuto te lo pueden echar en un árbol que dé fruto dulce como mango o así se siente puede ser un árbol para ver puede tener rudo como el sargué o alimentado yendo a Luisa puede echarle rome un refresco rojo del hilo puede echarle azúcar sin potencia puede echarle miel de amor de rosas puede echarle agua de sal de refresco y algunas otras colonias de su preferencia como florida de miel luego de lo que usted consiga mano usted prepare cada cosa de esa puede echarle flores neutrales que tiene hojas y hojas dulces puede echarle flores puede echarle rosas flores del sol entonces cuando usted prepare ese baño tibia entonces usted se baña con él las hojas que usted se las puede dejar de cuando usted se la pase por el cuerpo usted se puede poner sus hojas en la planta de una media nueva o blanca durante esa noche hasta el otro día entonces en su cama usted se pondría un vaso con sal en grano volteado al revés reviviendole una vela blanca o una vela negra con un velón siente potencia a su cabecera o a los pies de su cama para el nombre de santa santa para que les haga cualquier cosa y a nivel si según usted voltea ese vaso se voltea lo que se tenga que voltear y lo que se debe derecho se debe derecho o sea lo que usted bien se quede bien o que usted mal se lo va a montar para recibirse el cuerpo ese es un punto neutral que se puede realizar dentro del transcurso de los días o también el día de los que le difunde una lámpara que se puede realizar fácilmente desde su hogar obviamente lo uso la receta que le puedo compartir es para que la puedan buscar porque ya físicamente o si me solicita como trabaja serían cosas diferentes son cosas para que ustedes no digan que se puede realizar una rampa el día de la muerte el nombre de la muerte el nombre de Santa Marta el nombre de la muerte la ronda de la muerte el día de los fieles difundidos usted coge 29 hojas de la muerte usted coge una oferta y aparece para él y bueno usted coge una hoja de la ropa usted coge la rampa en eso usted la va a saber diferenciar es como ponerlo uno antes para la otra porque ahí la joven de la goma en chacra de mano te pone la de la ropa primero la joven de encima y así sucesivamente entonces en esencia usted compra esencia caliente compra un aceite que se llama lo que yo diga eso es yo puedo conseguir todo a mi favor y luego te prepara de eso y te consigue una piedra de raya me introduce dentro de esta lámpara con junto la piedra de la imagen para una piedra el más macho y comida de la imagen que es decir esa lámpara que se ha pulmado y luego usted deposita la lámpara en un galón y ese galón usted lo va a llevar con 777 pesos a un árbol puede ser una matra de jabilla puede ser una matra de cerro puede ser una matra de mango puede ser de su preferencia y te va a depositar alrededor de ese árbol lo pongo a flor y mi polvo y va a pagar el curso y lo andan mientras se puede hacerse y ha crecido las hojas y también se le ha caído hojas por todo que esté en su camino que usted recuerde en la subida que llega y luego ahí usted va a poner el polvo usted lo lleva a florida y usted va a prender velletas va a pedir por el levantamiento de esa lámpara que usted enganche esa lámpara la lámpara siga caminando no estar solo con esa perra sino para siempre entonces yo que ya que nos dirigimos hoy para el CNP que luego le agradezco el reporte para que cada uno de ustedes se juntan y se vayan a un triunfo con lo que es el ministro de la reunión que ya saben que ya el comandador no estaría no estaría no estaría en la subida Gracias por ver el video.